El día de hoy les voy a contar la historia de Santa Cándida María de Jesús. Cándida María de Jesús vivió en una familia humilde y profundamente cristiana. Siendo joven cuidó de sus hermanos. Allí fue desarrollando en su vida el valor de la piedad. Un sacerdote la ayudó a practicar la penitencia y la oración. Frente al altar de la Sagrada Familia, ella comprendió que debería formar una nueva congregación, las Hijas de Jesús. La congregación de las Hijas de Jesús se fundó el 8 de diciembre de 1871. La congregación se dedicó a la salvación de las almas por medio de la educación e instrucción de la niñez y juventud. Tenía un gran amor hacia el prójimo y siempre decía Sola, nada, pero con la gracia de Dios lo puedo todo. Enseñemos sobre el amor universal y solidario, siempre alegre y sereno. Después de una larga labor apostólica, muere. Sus hermanas deciden continuar con la misión de la congregación y llevar la buena nueva. Santa Cándida vivió para Dios y para lo que él más quiere, llegar a todos. Llevar a todos la esperanza que no vacila y especialmente a quienes más lo necesitan. Fue canonizada por el Papa Benedicto XVI el 17 de octubre de 2010.